Hola Ey, ey Tito chupame la pija Tito chupame la po Tito chupame la pija Tito chupame la punta La punta mamá No quiero que te la metas fue entera La punta nomás Déjale un toque para tu abuela Oh En el falcón escucho todas mis canciones Jalando rap con el yoni Haciendo mil Y oraciones menores Tito chupame la pija Tito chupame la pija Tito chupame la pija Tito chupame la pija Cara de pedófila Uh uh Cara de pedófilo Cara de pedófilo Yo soy cadene Cara de pedófilo Pero en el falcón filo Yo con todo el estilo Tito no soy tan fino El pistón bendín es fino Y corto Loco Lo hago Roto Sabes Que Estoy re loco Tito chupame la pija Tito te dejo una hija Tito chupame la pija Tito te hago la gartija Con todo el pelo largo que tiene Tito chupame la pija Tisto chupame la pija Tito chupame la pija De pija Mi cara se dengan a 함께 mi caras se llena de pija Mi cara se llenara de pa seasoned Gracias.